Se le cae el equipo tras un buen primer tiempo, uno a uno, entonces siente que se le cae el equipo para terminar goleado esta noche acá en Pérez Celedón. Y la otra, quería consultarle qué fue lo que pasó en el entretiempo con los cuerpos técnicos, una denuncia que ustedes hacen, qué fue lo que pasó realmente. Gracias, Genio. Bueno, buenas noches, primero que nada, la verdad que darle las gracias a Dios. Es sencillo, yo creo que esa pregunta es la respuesta muy fácil. Nosotros pagamos errores muy infantiles, muy de calle, muy de toma de decisiones que realmente contra equipos como Heredia las pagas muy caros. O sea, yo pienso que en el primer tiempo el equipo tuvo opciones, muy parejo, tenemos un balón ahí en salida, sabemos que el plan era atacar los espacios, y se complican solos, o sea, yo creo que hemos venido pagando eso y el plantel es así, el plantel es joven realmente, este equipo es muy joven, se armó un plantel joven y bueno, y eso se paga también con decisiones en cancha. Y yo creo que ahí está la diferencia, hoy nosotros a partir de ese error, el dos a uno, ¿verdad? Y después de eso pues viene la expulsión y se pone mucho más a cuesta arriba, porque Heredia es un equipo que a partir de, ya con 10 hombres, pues agarra totalmente la manija del juego. Pero a excepción de eso yo creo que estábamos bien, pero sí, le decía a los muchachos, o sea, este es un equipo que da muchas ventajas en ese sentido. O sea, no consolida el juego como tal por errores que son muy, muy puntuales y eso se paga caro en el fútbol. Lo otro es que, mira, yo soy muy respetuoso, mira, yo no me meto con ni los jugadores del rival, yo no le paso gritando a los jugadores del rival. Yo muy pocas veces creo que, no sé, pocas veces he tenido que faltar el respeto a un jugador, pero hay unos que sí lo hacen. Entonces, me parece que es una cuestión de respeto. Lo que pasa es que nosotros acá a veces hablamos de respeto, a veces profundizamos muchas cosas en el fútbol, como que son, que hay que atacarlas, como es la parte del racismo, ¿verdad?, que no puede pasar y a veces se dan ese tipo de cosas, inclusive por cuerpos técnicos y no es ni por el aficionado. Entonces, cuando un jugador ya llega y encara a otro el cuerpo técnico y le dicen cosas, pues uno tiene que salir también a defender al jugador. Y lo otro es que yo creo que a veces a nosotros se nos juzga diferente, ¿verdad? O sea, yo veo, por ejemplo, para hablar un poquitico ahí de las acciones individuales en el balón parado, Farrón comete dos faltas importantes también y el árbitro lo llama, concilia con él, habla con él y nada. Pero a nosotros realmente, o sea, se nos puso muy, muy, muy difícil después de la expulsión también, ¿verdad? No la han analizado bien, posiblemente puede ser que la haya agarrado o que yo no estoy hablando del penal, pero también creo que es otra toma de decisiones de un muchacho joven, ¿me comprende? Entonces, eso lo estamos pagando muy caro nosotros, ¿verdad? Saludos, don Heiner. Adrián García para Teletica Radio. ¿Cómo lograr que el equipo mantenga esa constancia que me parece que el primer tiempo fue bastante bueno del equipo, que sea más constante y que lo logre sostener los 90 minutos? Y lo otro, ¿cómo cree que el equipo se pueda recuperar en lo que resta de esta segunda vuelta donde ya hay momentos de mucha presión, equipos que luchan por clasificación y otros que buscan por salir de esa zona incómoda? Sí. A ver, la única forma es ser muy prácticos, o sea, no cometer errores como los que cometemos nosotros. O sea, es que este equipo nosotros cometemos errores muy, muy, muy groseros, muy groseros, o sea, errores que no los provoca ni el rival. Porque nosotros tenemos un balón dominado, etcétera. O sea, y no solo ese, ese es el error en salida, el error del penal, tras de eso la expulsión. Entonces, con equipos que tienen tanto oficio como el herediano, pues, te solucionan el encuentro tal vez que estamos haciéndolo de una manera digna. Terminamos con un marcador de estos por acciones muy, muy puntuales. Y lo otro, yo le decía a los muchachos, la verdad que uno sale golpeado, porque uno planifica, vemos un primer tiempo muy bueno, pero se vienen esos errores y uno dice, mira, es que no entienden, o es que estamos reunidos ahí. Y yo creo que nosotros no podemos ser un club de paso para los jugadores. Nosotros tenemos que tener jugadores que sientan la derrota, que sientan el escudo, que sientan de que aquí Pérez de León, este es un equipo histórico, que tiene muchos años de estar permaneciendo, inclusive a niveles, hemos sido campeones. Pero tiene que doler la derrota, tiene que ocuparse y preocuparse el jugador también. Nosotros los técnicos también nos tenemos que preocupar. Yo creo que está muy claro que nosotros tenemos que darle mucho más trabajo, pero la toma de decisiones tiene que ser más fuerte, tienen que ser tomas de decisiones más prácticas, porque estamos pagando muy caro, muy caro esa toma de decisiones de jóvenes. Hoy debutamos un portero, creo que lo hizo de una muy buena manera, muy buena manera, pero no es fácil también, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nosotros nos urge ahorita, es conseguir la victoria. Creo que hemos trabajado, pero sigo insistiendo, me podrán decir que son excusas, que el marcador, pero yo sé que el que analiza bien el juego, el que analiza bien puntualmente, muy puntual, cómo nos gana Heredia, va a saber que son errores muy, muy puntuales de nosotros, ¿verdad? Y de toma de decisiones que son inclusive muy prácticas para un jugador ya tal vez de experiencia, ¿verdad? Y nosotros estamos pagando esa falta de experiencia en el equipo. Heiner, ¿qué tal? Buenas noches, Anthony Porras en vivo en Colombia. Heiner, hace un par de días el club nos comunicó oficialmente la salida de tres jugadores. Te quiero preguntar si está abierto, digamos, la opción de que se dé más salida de jugadores en este mismo torneo, digamos, ante la no aparición de buenos resultados. Y la segunda muy puntual, Heiner, usted es muy sincero y siempre muy directo. Te quiero preguntar puntualmente si escucharon un insulto racista, digamos, del banquillo de Herediano. Si ustedes escucharon que ellos se metieron, digamos, con algo racismo hacia su equipo. No, no. Yo en lo personal no. Simplemente me dijeron de que del banquillo le habían dicho a Zúñiga y Zúñiga se arrimó a nosotros un rapio que lo señaló. Y entonces yo me fui y me dijo que era uno de los del cuerpo técnico. Entonces yo me fui y le dije que por favor que con los jugadores míos no se metan. O sea, yo creo que es algo normal. Yo he tenido, después ahí yo en ningún momento toqué a nadie hasta cuando me tocan a mí y me hacen, yo empiezo a hablar. Lo que pasa, esto es fútbol, lo que pasa es que, como le digo, o sea, a veces el juego como tal, mira, esto es un juego y como tal uno tiene que ser respetuoso. Y si a veces, les voy a decir algo, a veces la misma, la misma actuaciones de nosotros, los cuerpos técnicos, somos los que influimos mucho en la parte de la afición. Cómo se meten a veces con los jugadores. Pero yo siempre, nunca me he metido con nadie, soy muy respetuoso. Si no me gustan, tampoco voy a aceptar que un técnico me ponga la mano, etc. También yo en un momento cometí un error con Horacio, cometí un error que le pegó un empujón. También, lógicamente, pues eso no fue bueno, ni fue sano. Y yo tengo que ser autocrítico conmigo mismo. Pero fue una acción en ese momento que creo que no tenía que haber pasado. Y públicamente lo digo, pero solamente esa vez me ha pasado, nada más. Después de ahí nunca me he metido con jugadores, la acción de que me falten al respeto. Y menos un técnico me ha faltado al respeto a mí, jamás. O sea, yo no voy a aceptar eso de nadie, de nadie. Y como digo, así que eso fue lo que pasó. Bueno, yo sinceramente lo veo muy difícil. No tenemos un plantel tan robusto, tan amplio. Lo que tenemos que apegarnos es al compromiso de los muchachos y darle trabajo. O sea, yo ahorita creo que habría que ver qué decisión toma la junta directiva, pero ahorita no tenemos ese plantel tan amplio, ¿verdad? Tenemos mucho jugador joven y tenemos que echar mano de más jóvenes. Estamos en un momento donde el club está pasando un momento difícil bajo el resultado. Y yo creo que había que hacer un análisis muy profundo porque realmente no me parecería sano, ¿verdad? Genial, ¿qué tal? Buenas noches. Ale Villalobos para Deportes del Casador Radio. Buenas noches. Bueno, primero queremos felicitarlo porque usted es parte de esta historia municipal de Pérez Celedón desde que era jugador y ahora como entrenador. He tenido la oportunidad de estar en dos conferencias y he escuchado que usted habla de la falta de identidad. La salida de estos tres jugadores son por falta de identidad. Y la segunda, don Heiner, ¿qué va a pasar con Pérez Celedón? Porque se ve que usted trabaja bien, el equipo trabaja bien, pero ya está en zona de decenso. Sí, mira. Yo lo que digo es que aquí Pérez Celedón no se puede hacer un equipo de paso. Nosotros hace mucho tiempo, este era un equipo que venía de San José acá, se le valoraba, se le respetaba, pero tenía que sentir estos colores, tenía que sentirlos. Aquí nosotros no podemos tener un jugador de que hoy viene acá y mañana ya está en San José, agarra su carrito, agarra su bus y se va para San José tranquilo, el equipo perdió, allá está tranquilo. Yo les digo a ellos, tiene que haber más compromiso, no solamente de los que nos vienen a reforzar, nos vienen a reforzar, porque necesitamos refuerzos, necesitamos jugadores que vengan también de otros lados, pero que vengan acá, se instalen acá y sientan los colores de acá, antes pasaba mucho eso. Y los jugadores nuestros también, los libres, los que realmente nos llevamos unas críticas, porque los que permanecen generalmente y son del Pérez de León, son los que más le llueven las críticas, porque son los que a través del tiempo lo ven a uno. O sea, en aquel tiempo cuando yo estaba por acá y el Pérez de León andaba mal, no hablaban de los jugadores que venían, los jugadores venían, jugaban y se iban. No, hablaban de Taylor, hablaban de Farley, hablaban de Heine Segura, hablaban de Freddy Fernández. Ah, es que esos jugadores siempre están ahí, son los mismos de siempre, pero no, aquí tenemos aquí el peso. Tenemos que llevarlo todos. Tenemos jugadores de la casa, sí, se le exige a ellos, pero el que viene y tiene que respetar ese escudo, porque es muy fácil. Entonces, yo regreso a un club, estoy de préstamo, juego en Pérez de León, el equipo queda en penúltimo, último, el otro torneo, me llama el equipo, me voy tranquilo, no pasó nada y los líderes de acá son los que quedan. Así nos pasó muchos años a nosotros, hasta que llegamos y dijimos, no, 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 Suárez, aquí todos tenemos responsabilidad. Los que somos de acá, los que respetamos este club porque somos de la casa, pero los que vienen también, los que vienen también, y se los dije ahora, porque yo soy muy sincero, o sea, con este escudo mientras yo estoy aquí, no se puede jugar. Y si tengo que jugar con jugadores de altornimiento que sientan, pues pondría jugadores de altornimiento, pero no podemos dejar de que las cosas sucedan. Yo sé que ahorita estamos ocupados y preocupados, pero este es el plantel que yo encontré. Y este plantel no viene así ahorita, no. Agarre las estadísticas hacia atrás, ya son tres torneos, cuatro torneos. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, realmente qué es lo que estamos trayendo a nuestro club. Si están trayendo jugadores simplemente de paso nada más, y que realicen a sus clubes y tranquilos. Ese tipo de jugador yo no lo ocupo acá. Así, no lo ocupo. Yo ocupo un jugador que vengan y se entreguen acá, que valoren la plata que se les paga aquí también, o que se nos paga acá también. Es la misma que se les paga en el club donde ahorita ellos pertenecen algunos. Por decir de algunos que son de afuera. Hay otros que han venido muy comprometidos, pero aquí la exigencia es para todos. Para que no se me malinterprete. Para los de la casa, pero también los que vienen de afuera. La exigencia tiene que ser así, porque si no estamos mal. Pues, mira, ya el campeonato ha avanzado. Y yo sí voy a ser muy respetuoso en algo, y yo quiero que ustedes, por favor, me comprendan. Yo honro mis palabras. Cuando yo digo algo, yo sostengo que yo dije esto. Yo nunca he dicho acá, desde que yo vine acá, que nosotros íbamos a ser campeones. Nunca he dicho en una conferencia de prensa que íbamos a ser una segunda vuelta del sueño. Nunca. Yo vine acá con un equipo como lo encontré, en la posición que lo encontré, para trabajar, tratar de sacarlo de esa posición, y ponerlo, tratar de ir puntuando. No se ha podido. Por eso eran mis expectativas. Si en el camino, si en el camino, y ahí se nos da, porque soy un técnico ambicioso, que me gusta ganar, que me gusta posicionar, que mi equipo esté bien, pues voy a trabajar. Pero no agarren palabras, y la otra. Y si un colega, fue el que dijo eso, hablen por el colega que dijo eso. No me metan a mí en eso. Porque me parece una falta de respeto. Muy grande. Muy, muy grande. Porque yo nunca he dicho eso en una conferencia de prensa. Y yo no me presto para burlas. Yo no me presto para burlas. Porque yo a ustedes los respeto mucho. En su profesión, ustedes tienen un arma muy importante, que es la comunicación. Pero tiene que ser una comunicación donde, critíquenme cuando yo digo algo. Y yo digo, sí, yo lo dije. Sí, tienen razón. Yo vendí humo, como dijeron algunos de ustedes. Sí, yo vendí humo. No, no. Género Segura no vende humo. Yo siempre soy muy, muy claro de las expectativas donde yo llego a un club. Sé lo que me estoy juzgando en estos momentos. Y yo no puedo ser tan irresponsable. Porque tengo una afición, acá en Pérez de León, que quiere mucho este equipo, que le exige también, pero no pongan palabras que yo haya dicho porque otro colega dijo eso. A mí me juzgan por lo que yo digo. No por lo que dicen otros colegas. A ellos, ustedes verán cómo son que tienen que decir las cosas. A mí, júgueme por lo que digo. Ahorita yo estoy concentrado en sacar el equipo de la zona que está. En la zona que está a punto. Listo. Y voy a tratar de trabajar hasta donde me deje la Junta Directiva a trabajar. Ese es mi deber, mi responsabilidad con este club por lo que estamos viviendo en este momento.